¡No hay fricas batallas de rap y friquismo! Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer, soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido, he salido en la tele, en la radio Fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables no puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques, yo te aconsejo que supliques Peter, dime, ¿cómo se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite? Pero menuda vergüenza Esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo, gilipollas, ¿sabes lo que pienso? Que te multipliques por cero Eh, 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 Eloise Este imbécil no es mi rival Yo esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno, me tendré que conformar Con este anormal, ¿qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel Seguro que tienes hepatitis B Cómprate ya una gilet y afeítate de una vez Hombre, ¿qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya, homen, menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Y al menos aún conservo mi pelo Pena me da tu familia que odias hasta tu hija Pobre chiquilla, tienes un perro que habla Venga, dime dónde vengan esas pastillas No tienes nada que hacer, yo te comeré Como una simple rosquilla Tengo delante un inútil que se le olvida Como sentarse en una silla Copia barata, poco cerebro Pero la barriga muy grande Ven a mi barrio, ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pone en la tele, sale tu cara Y es cuando cabrán de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido Pero, mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula su hijo bar Cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo nacer en el cerebro o la estuche completo Reto con mis cuartetos A este tipo más paleto que cleto Millones de años de evolución Y tú no llegas ni a ser Hombre, Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia, persiatinas Que venceré como I.P. con el porno Dame tu un dicho Porque eres como un gallina Me llamo Homer J Y para no verte la cara Yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga Por todo lo idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la J de tu pobre Y por J de jodido Por Peter de Cuacos Eh, Mr. Proper Vas a gritar Mosques Cuando te arranques la cabeza de Cuacos Sin tele, sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides El V Caz Mata Josh ¡Guerra del fricismo! ¡Guerra del fricismo! ¡Guerra del fricismo! ¡Guerra del frpai infierno! ¡Guerra del fricismo! Gracias por ver el video.